Hola, 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 hola... Es un día de mierda... ...A buscar a Fernando y... ...y a darle hoy sesión doble. No, no te creas, no, no tengo que... ...con esto tengo que ir todo el día. Cuida con el coche, que te voy a llevar. ¡Bien taco! ¡Que bien taco hacéis! ¿Hablas tu o hablo yo? Pues los dos Ya hablo yo Yo que sé Bueno, vamos a empezar una nueva sección ¡Una nueva sección en el canal! ¡Chan! Eso, lo que estábamos hablando En las estadísticas de Youtube el 74% de la gente del 100% De los que no ven el 74% no están suscritos Entonces a suscribir Dale al botón, que gratis Claro, no cuesta nada Vamos a inaugurar una nueva sección en honor a los... Viquineros Como siempre nos están ayudando, nombrando y demás A mí menos Es un poquito Pues hacerlo para que interactuéis más Y ya que tenemos a un mecánico un profesional como un campano Pues vamos a sacarle el juego Pregunticas y ritmosicas Y respuestas mañas ¿Vale? Así que todas las semanas vamos a subir un vídeo ¿Vale? Mucha presión Nada Es un vídeo de sentados en una mesa o en el mismo taller Vale, vale ¿Vale? Será en distintos sitios y demás Entonces... Casi siempre en el bar Para que hagáis vuestras preguntas o dudas que tengáis Y las apuntaremos Y la siguiente semana pues las volveremos a sacar En el vídeo ya contestadas por el mecánico The Boss Ciclos Almozara Link aquí abajo Vale Es que a Jorge le mola Lo del link aquí abajo Vale, vale No le mola una mierda Así que vamos a ponerlo Bueno, pues hoy Tenemos... Como es el primer día Tenemos una duda de nuestro Compi Nuestro titán Jorge Jurado Sí Jurado Bike Jurado Bike Jurado Bike Aquí abajo también, vale O aquí arriba Donde aparezca Bueno, eh... Quiere comprarse un piñón En Aliexpress Bueno, que seguimos para... Bueno, entonces está en duda Entre... Son los dos de 12 velocidades Y son los dos con un desarrollo Entre... Abajo un piñón de 9 Y arriba un 50 Un 50 Un 52 este oeste el color arcoíris y me dice cuál te comprarías mecánicamente hablando aparte de tienda de bicicleta vale aparte de que no me gusta que te lo compres por alguien 3 si bien en españa y lo distribuyen en un piso en la mexica que no la mueva bueno aparte de que en españa nos distribuyen estos modelos de caseros y que no hay servido técnico ni garantía ni nada por el estilo que eso ya te tendría que dar que pensar te vas a ir al desierto a hacer la titán de ser llévate algo que no te vaya a dar problemas pero tú imagínate que te compras un una disquetera una pionera que estoy pensando yo ahora en una pionera marca la cabra y luego allí en mitad de casa dios de una de las dunas te persiguen unos psicópatas hay con camellos y quieres meter velocidad y eso se ha partido esto no van exactamente pues al final como la bandera bueno mi consejo cómprate algo que esté probado homologado y que sepas que va a funcionar y que no te va a dar fallos y las cosas de el express si no se distribuyen en españa si no vienen a españa al palco creo que la parte de las tiendas así que pues eso busca encuentra entonces cuál es la contestación cambiarte de plato eso no falla porque lo que quería era un plato más grande un piñón más pequeño o con ponte un plato más grande y olvídate y sigue con el piñones ram oficial que tienes que ese sabemos que nos va a fallar y siguiente pregunta esta es mía vamos a ver has estado en su plato cuántas veces 44 algún consejito primordial 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 llévate el chubasquero a no ser que en un día impresionante de bueno que sepas a ciencia cierta que no va a llover llevarte el chubasquero que como allá arriba en el monte te empieza a llover o sea pasas un frío pues eso yo que sé depende del día pero desde luego el chubasquero en la mochila lo mejor serías tú que no vas se supone que no vas a ir a participar llévate la mochila y llévate bien de geles barritas ser repuesto atrás y mochila y un chubasquero de esos pequeñajos plegados para por si acaso a no ser a no ser que en un día pero primavera completamente es que hay arriba de las cuatro o cinco veces que he subido al soplado nos han llovido unas tres o casi cuatro o sea que casi siempre de bueno pues eso pues esta va a ser la sección que haremos si yo intentaremos un vídeo para la semana que sea cortico de cinco o seis minutos y vale y ya está vale así que dejarnos para el siguiente aquí abajo en comentarios pues todas las preguntas o dudas que tengáis vale bueno chao ahora sin mano, sin mano, sin mano